Tenemos que felicitar a un librero, porque directamente ha hecho una composición de libros increíbles. Vamos a ver primero un tuit que ponía esta foto. Esta foto es viral ahora mismo por todos los lados y ahí tenemos, pues el librero ha colocado el libro El Mentiroso, luego la mentira, directamente sale el pastor mentiroso, Pedro y el lobo. Bueno, Tierra firme que es el libro. Ahí, amigos, pues ahí está un libro que he escrito yo, que es Grandes traidores a España. Y la verdad que hay que felicitar a este librero directamente al que ha hecho también el tuit, porque se ha hecho viral, porque qué ingenio ha tenido y qué forma de retratar a Pedro Sánchez con libros. Hay que ir a la librería esta, comprar varios libros, no el de Sánchez, por supuesto. Ese no hay que comprarlo, hay que darle la vuelta. Que compren Grandes traidores a España. Que es el suyo y que además es un gran libro. Es un gran libro.